México y Estados Unidos alcanzaron este 27 de agosto un entendimiento sobre los principales temas de importancia para ambos países en las negociaciones bilaterales sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La presidencia de la República destacó que los mandatarios de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, coincidieron durante una llamada telefónica en la importancia de los entendimientos logrados y celebraron que los mismos promoverán el empleo, la competitividad y el comercio en la región. Como parte de la conversación, el presidente Peña Nieto reiteró la importancia de la participación de Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como se lo refrendó la noche del domingo al primer ministro Justin Trudeau en una llamada telefónica. The President have shot and got out. And I know we'll have a formal news conference in the not-too-distant future. PRESIDENTE ha Show ETs ались Speaker 7 LaОnンバ side Yo creo que esto es algo muy positivo para Estados Unidos y para México. Y el motivo de esta llamada, presidente, es primero celebrar el entendimiento que ha habido entre los dos equipos negociadores. Sobre el acuerdo de NAFTA en este interés que ha habido desde hace ya varios meses de renovarlo, de modernizarlo, de actualizarlo y generar un marco que, potencien la competitividad de Norteamérica. Y generar un framework que va a mejorar y potenciar la productividad en Norteamérica. Es nuestro deseo, presidente, que ahora Canadá también pueda incorporarse a este. It is our wish, Mr. President, that now Canada will also be able to be incorporated in all this. Asumo que ellos estarán haciendo negociación de los temas, de la relación, o de los temas sensibles en la relación Estados Unidos-Canada. Pero yo estoy muy agradecido, presidente. Quiero que sepa que tengo un enorme reconocimiento a su gobierno, a su voluntad política personal. Y en esta ruta, testimoniarle, presidente, un reconocimiento al equipo negociador. And on this same path, I want to bear my testimony, Mr. President, and my acknowledgement to both negotiating teams. Especialmente al encabezado por Robert Lighthizer. Y el acompañamiento también desde la Casa Blanca que ha habido de parte de Jared Kushner. Y el acompañamiento también desde la Casa Blanca que ha habido de parte de Jared Kushner. Reconocimiento que tengo también para el equipo de México. Están ahí escuchándole y están junto a usted, tanto alcalde. They are listening to you. They are close to you right now. Pierre Videgaray e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Foreign Minister Luis Videgaray and the Secretary of the Economy, Mr. Guajardo. En una negociación de meses, difícil, compleja, ardua y no exenta de momentos difíciles. Pero muy reconocido, presidente, de que hoy podemos llegar a este punto de hacer público el buen entendimiento, el entendimiento que haya sobre el acuerdo que podremos celebrar de NAFTA. Esperando ahora nada más que Canadá acuerde la parte que a ellos corresponde. Felicidades, presidente Trump. Felicidades, presidente Trump. Y atento a sus comentarios. I'm very grateful and I am attentive to your comments. Y espero y deseo que realmente la parte con Canadá se pueda, ojalá, y deseo que se pueda concretar. And I really hope and I desire, I wish, that the part with Canada will be materializing and in a very concrete fashion. El efecto de lograr realmente un acuerdo como lo planteamos desde su inicio. That we can have an agreement the way we proposed it from the initiation of this renegotiating process, a tripartite. Pero hoy celebro que la parte entre Estados Unidos y México, llegamos a un punto final de entendimiento. Because we're reaching a final point of understanding. Y que espero en próximos días podamos ya materializarlo en lo que será la firma y el acuerdo, la formalización del acuerdo. And I hope that in the following days we can materialize the ranking and the formalization of the agreement. Y un punto adicional, presidente. Something additional, Mr. President. Usted ya lo refirió. Tiene que ver con la participación involucrada y comprometida que hay del gobierno electo de México. Y usted ya lo mencionó, tiene que ver con la participación involucrada y comprometida de la administración y el presidente electo de México. Como sabe, usted está en un proceso o en un periodo de transición. Como saben, estamos ahora pasando un periodo de transición. Y ha sido posible hacer un frente muy unificado. Y ha sido posible crear un fronte muy unificado entre el equipo negociador del actual gobierno y las personas designadas por el presidente electo de México para sumarse con observadores y participar en este acuerdo, en este entendimiento. Y el presidente electo ha estado enterado y he tenido la oportunidad también de hablar con él personalmente sobre los avances que ha habido sobre este tema. Creo que... President electo ha estado consciente de todo lo que ha estado pasando y también he tenido la oportunidad de hablar con él directamente y personalmente sobre los progresos que han sido realizados. Y usted ha tenido conversaciones directas de acuerdo también. Usted también ha tenido conversaciones directas con el presidente electo. Lo siguiente, presidente, que nos faltará y espero que tengamos el espacio para hacerlo, firma. Lo siguiente que tenemos que hacer, y espero que tenemos espacio para hacerlo, sería signar... ...hacer un buen brindis con tequila... ...para celebrar este entendimiento. Los entendimientos logrados respecto al telecán entre México y Estados Unidos son el resultado de una negociación exitosa que refleja un equilibrio entre los intereses de ambos países y aporta certidumbre a los agentes económicos, indicó la presidencia de la República en un comunicado. A partir de julio, se integraron a las negociaciones en calidad de observadores miembros del equipo de transición del gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quienes han tenido un papel constructivo, Notimex.